Hoy, en Imagen de Trabajo, visitamos la seccional de emisiones, hablamos con Juan Zaval, Gerardo González, nos cuenta sobre la reunión de la UNI en la CGT, se realizaron capacitaciones de RCP para los afiliados, nos visita Alfredo Alacia para contarnos más sobre el tema. Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión, con Abigail Lasalle, hoy a la medianoche, por C5N, la realidad.